¡Carchar para no morir! La sobredosis de burra es la fórmula para la eterna juventud. Para usted, la noticia del kiosquito de hoy es... Para mí la noticia del kiosquito de hoy, que me parece realmente muy importante para la sociedad, es que tener sexo es muy bueno para no envejecer, que es la mejor dieta que uno tiene que tener. Yo creo que tenemos que pensar en esa dirección, ayudarnos unos a otros. En lo que sea, en el trabajo, en donde vos estés, en la calle, en la confedería. Ayudémonos. Yo me pongo a dieta hoy. Y yo te endieto toda, nena. Posta, desde que escuché esta teoría de ponerla para evitar el viejazo, mi único objetivo está centrado en darle masa a todo lo que pasa caminando. Desde mi vecinita, Mauro Federico, y la duquesa de Alba. Pero mejor vayamos con los que la pasan bomba. Con ustedes, aquí están los principales adeptos a la dieta Bloom. Yo soy enamoradista, ¿viste? Yo ya, aunque sé chupar unas 15 minutos, yo ya creo que es el amor de mi vida. Señores, el banco inclinado es una cosa espectacular. Es espectacular, es justo, es muy anatómico. Es justo, es sentirla como nunca. Tener sexo es muy bueno para no envejecer. Pero a mí no es tanto de tamaño, es linda. ¡Qué marco, no! Bienvenido al sexo. Y bienvenido al saber. Porque el saber es poder. A mí, el extra large, me baila. ¡Famosos han pasado por mi cuerpo y por mi cuerpo! Yo tuve un tachangou con Silvio Soldán, y lo digo. Julio Iglesias, Roberto Tart, Olmedo. A ella le gustan todas. Le gustan todas las... Swinger, ¿todo eso? No sé si swinger, le gusta el sexo movido. ¿Sexo duro? El sexo duro, exactamente, sí, sí. ¡Es rapino! Y pensar que estuve así con Chiche Hellblum. Yo, si me gusta, le doy. Mejor volvamos al mantra que a partir de hoy curtiremos religiosamente. Tener sexo es muy bueno para no envejecer. Y mientras fantaseamos con nuestra próxima empinada... No, más que fantasear, hay que escuchar a las que saben, claro. Ahora entiendo por qué la señora colgó el tenedor libre. Necesitabas más tiempo, picarona. Regular sexo, sexo regularmente. Ah, sí, regularmente. Sí. ¿Qué es regularmente? Por lo menos dos veces a la semana. Poquísimo. Si se hace más puede tener un efecto negativo. ¿Pero quién le quita la felicidad? No, señora. Dos veces por semana no es poquísimo. Para el dream team de los sin sexo, dos veces por semana... ¡Es la gloria! ¡Divina gloria! ¡Qué lindo, qué lindo! Una madre, una madre muy simpática, muy efusiva. ¿Cómo le va? Me va fantástico. ¿De dónde viene? De San Isidro. ¿Le regala una flor para usted? ¡Gracias! ¡Monísima! ¿Un piquito? No, no, piquito no, no. Están sus nietos, señora. ¡Qué bárbaro! Es que las mujeres somos así. Como una chapa. Si no nos clavan todos los días, se vuela. Es así. Sí, divina, divina. ¡Qué linda la señora! ¡Contame, por favor! Muchas gracias. ¿Hace cuánto que no? ¡No, pero es demasiada cantidad, viejo! Muchas harinas para dos huevos, amiga. Sexo, si puede evitarlo, lo evitas. Exacto. O sea, vos si podés evitarlo, evitas. Entre un buen sexo y una... ¿Qué es el plato que más te gusta? Las papas fritas con huevo frito y milanesa. Una milanesa con papas fritas y dos huevos fritos. Te pongo las dos cosas. ¿Qué agarrás? ¿Sabés cómo agarro las papas fritas? Sí, porque yo te miro a los ojos y yo digo, no, ella no puede estar retirada del sexo aunque esté soltera. Bueno, retiré. Hace cuánto? Ya dos años casi. Sí. ¿Dos años sin actividad? Dale, Su. Atracate a algún Susano y decíle chau al Photoshop. El sexo es bueno para la salud. Y llegando al final del informe, mi único deseo es que la vejez me agarre en la cama, pero en movimiento. Bien, a modo de síntesis, lo mejor es seguir las enseñanzas del embajador del cátere. Por ejemplo, erotizar el plan de emergencia. Con palabras, pará, pará. No, no, no. Erotizar el plan de emergencia. O sea, lo tuyo todo va en torno al sexo y a eso nada más. No, ojo, ojo, ojo. El plan de emergencia está bien, pero las dos necesidades fundamentales del individuo son la comida y el sexo. Si hay un plan de emergencia para indigentes económicos, para la comida, tiene que haber un plan de emergencia para indigentes sexuales. Y yo me incluyo. Yo también soy un indigente sexual. Todos esos deberíamos hacer piquetes frente al ministerio reclamando por nuestros derechos. Decir que la violencia viene por culpa de la droga es un reverendo disparate. La violencia viene por culpa de la represión sexual. Todo accidente de tránsito tiene que ser relacionado con el coito. Si es un accidente de tránsito de frente, eso implica el deseo de los que chocaron de hacer un coito vaginal. Y es por detrás el coito anal. Todo bien, pero para cerrar necesito algo, un toque más erótico. Mili, decime que vas a cumplir tu linda promesa. ¿Bailás de caño? No. ¿Te ponemos un caño acá? ¿Bailás? No, pero aprende. No, pero aprende. ¿Te ponemos un caño acá? ¿Bailás? No, pero aprende, aprende. ¿En cuenta loca? Aprendo. Emilia Clodevil bailará en el caño. Y Mauro Federico... No, no, no. ...de una patria. Bailará en el caño. ¡Durísimo!